Podríamos hacer una versión de cine de esta... Yo creo que ya lo hicieron, creo. ¿Del libro de la celula? Sí, creo. ¿Lo copiaron? Sí, ya se lo copiaron. Alexander Solórzano hace Balú. ¿Qué personaje juega es Balú? Balú es, para los que han visto la película, los que han leído la novela también, este... Y para los que no, para los que no vayan a ver... Es el Oso, es uno de los tutores, si se puede decir, de Moglino, el niño de la selva. Exacto, que es José Manuel Moreno. José Manuel. Exacto, y es un personaje rico, como todos los personajes que están dentro de la obra, ¿no? Todos los personajes son bastante urbanos, como dice Gabriela, y es una experiencia exquisita y inolvidable, ¿verdad? Mogli, ¿cuál es tu papel central en la obra? Sí. Entonces, ¿qué te toca? ¿Cuál es tu objetivo en la obra? ¿Qué está? Aparte de tener todas las dos horas... Si fuera por él, no. Lo hace todo. Lo hace todo. Lo hace todo. Bueno, la verdad es que yo desde que aparezco no salgo. ¿Qué más? Eso ya es suficiente. Eso quiere decir que es el personaje principal. Tanto así que lo queríamos que tenga el saludo, pero no lo puede. Él está pensando abrir telón. No. 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 No.